Y gracias a Aceite Vegetal Olmeca, hablemos de lo que fue la jornada número 4 del torneo Apertura 2017, este fin de semana acá en Guatemala, donde el equipo de Xelajú Mario Camposeco visitaba al conjunto Panza Verde, un equipo de Antiguo Guatemala, que al final se presentó muy bien, los dirigidos de Mauricio Tapia, en esta jornada y logran ganarle 2 a 0 al conjunto de Xelajú Mario Camposeco, que suma su segunda derrota consecutiva en condición de visitante, había perdido a mitad de semana frente a un deportivo Xuchitepeques que hizo la situación complicada para el equipo de Quetzaltenango, goleándolo 4 goles a 1, y ahora pues en esta jornada el equipo de Xela se presentaba con la convicción, pero al final termina perdiendo el partido, minuto 11 y el mexicano Agustín Herrera aprovechaba muy bien ahí la situación para definir frente al guardameta del conjunto de Quetzaltenango, y era la apertura en el marcador, acá muestra el equipo de Quetzaltenango, en esta jugada realmente que se pierde de la posesión del balón, y en 3 toques prácticamente viene la jugada para que el equipo de Antiguo Guatemala, y a través de José Javier del Águila, haga ahí pues la filtración al jugador mexicano para poner la apertura en el marcador, se queda la saga del equipo de Quetzaltenango, donde se han mostrado situaciones complicadas, realmente la defensa muy sobrada realmente, los jugadores que no han arrancado bien en este torneo, pues con el equipo de Xelajú Mario Camposeco, y que no muestran pues las características, las condiciones, y lo que se necesita realmente para que el equipo de Quetzaltenango camine bien en el torneo, Xel ahora es onceavo en la tabla general de posiciones, por no decir penúltimo en la tabla general, con cuatro puntos, luego de haber ganado frente al equipo de Municipal, empató frente al conjunto de Malacateco en el Mario Camposeco, 0 por 0, y ahora pues dos derrotas ya consecutivas, dos pérdidas realmente en este torneo nacional, y lo más preocupante es de que en dos jornadas ha recibido seis goles el equipo de Xelajú Mario Camposeco, es complicado este tema, el técnico Ronald Gómez no encuentra realmente a este equipo, pues que él mismo armó, a él se le dio todo para que armara el equipo de Xelajú Mario Camposeco, y acá se ve realmente pues la situación en el tema de jugadores, vean ahí cuantos jugadores de Quetzaltenango, cuantos jugadores en la defensa, pero nadie llega para la buena jugada aquí, el centro de Kevin Arriola, y vean ahí muy bien Alejandro Galindo para dejar sin posibilidades al guardameta del equipo de Xelajú Mario Camposeco, Carlos Rodríguez, que en esta oportunidad ya estuvo defendiendo la portería, pero sí muy displicente la defensa, realmente, vean ahí solo se quedan viendo todos los jugadores del equipo de Xela, y nadie pues atina para lo que era la segunda anotación del conjunto de Antigua Guatemala, que lo hace muy bien en su presentación, ganándole a este equipo de Xelajú Mario Camposeco, y complicándole el panorama, porque ahora se dice que por parte de los directivos, ya se habló con el grupo de jugadores, y de no tener resultados positivos en las próximas jornadas, pues van a tomar decisiones, van a tomar medidas, no sé si esto sea realmente real o no, o es únicamente para que el aficionado el próximo domingo, cuando el equipo de Xelajú Mario Camposeco reciba al conjunto de San Arate, pues asista, pero realmente pues se ha armado muy mal al equipo, pues se habla mucho, hay mucho descontento realmente por parte de la afición de Quetzaltenango en cuanto al armado de este equipo, hay jugadores que pues como que ya no dan para más en este torneo nacional, y son jugadores pues que no tienen la categoría que necesita un equipo de Xelajú Mario Camposeco para ser competitivo dentro del torneo nacional, vamos a ver que ocurre esta semana, de pronto Xela se queda en penúltimo en la tabla general de posiciones, únicamente cuatro puntos acumulados, y ahora pues verá la acción esta semana, el trabajo, para ver que ocurre en el próximo fin de semana, el próximo compromiso que se tenga recibiendo al conjunto de San Arate, que marcha muy bien, tercero en la tabla general de posiciones, con un total de siete puntos, y se le puede complicar realmente el panorama al equipo de Xelajú Mario Camposeco, de hecho el pasado miércoles, con la derrota que se tuvo frente al conjunto de Xuchitepeques, ya pues muchos piden la cabeza del técnico porque a él se le dio todo para que armara el equipo, y no están mostrando realmente pues condiciones como las quiere el aficionado de Quetzaltenango acá, Cristian Guzmán comete esta terrible falta, roja directa, serán dos partidos de suspensión para el jugador de Quetzaltenango, y así fue al final entonces la historia que se dio en esta jornada número cuatro del torneo Apertura 2017, frente al conjunto de Antigua Guatemala, ha sido una presentación gracias al patrocinio de Aceite Vegetal Olmeca, lo que ha sido la participación del equipo de Xela en esta jornada del torneo Apertura en Guatemala En mi vida no habrá más cariño que tú, por eso Aceite Olmeca me dio galón como a mí me gusta en edición conmemorativa, celebrando con orgullo los 75 años de Xelajú Mario Camposeco Encuentra Aceite Olmeca, búscala en tu tienda o depósito favorito porque con Aceite Olmeca cocino como a mí me gusta patrocinador oficial de Los Superchivos